¡Hola chicas y chicos! Bienvenidísimos a un nuevo vídeo. No sé si sabéis lo que es una arm party. Así traducido al español sería como una fiesta de brazo. En realidad son un montón de pulseras que se ponen todas juntas, que suelen ser muy muy simples y que quedan divinas. La elaboración de todas estas pulseras no tiene mucha complicación, de hecho son más bien tirando fáciles, pero una vez que las pones todas juntas quedan preciosas. Así que en este vídeo te voy a enseñar a hacer unas cuantas pulseras para que tengas en tu muñeca una de esas fiestas de pulseras que tanto se llevan. Puedes elegir las que más te gusten y elegir por supuesto tus propios colores. Vamos a empezar por las más fáciles. Mira, tienes que conseguir una cadena de estas que se llaman cadena cobra y cortarla a la medida de tu muñeca. Solo tienes que ponerle una arandela a un lado y una arandela con mosquetón al otro. Y ya está, tendrías una de ellas hecha. La siguiente también es muy similar. Mira, estoy utilizando una cadena de Swarovski que he encontrado en la antiga casa sala, que es preciosa. Y tienes que hacer lo mismo, pues elige el tramo que más te guste, le pones una arandela a un lado y una arandela con mosquetón al otro. Y ya tendrías la segunda. En realidad esto simplemente es para rellenar vídeo, porque yo sé que tu técnica no necesita que te explique estas cosas. Pero bueno. Ahora corta dos trozos de antelina un poquito más pequeños que tu muñeca. Tienes que meter una de estas arandelas que están adornadas y mira, tienes que meter uno de los trozos de antelina por encima. Así de arriba a abajo. El otro verás que viene de abajo a arriba. Mete una segunda arandela, que el lado de la izquierda te quede por arriba y el lado de la derecha lo meterás esta vez de abajo a arriba. Así se quedarán enganchadas la una con la otra. Colócala bien con los deditos para que te quede bien colocado. Y vas a meter una tercera arandela. Esta vez que la parte que tienes a la izquierda venga de abajo hacia arriba para poder meter un trocito de antelina de la derecha de arriba hacia abajo. Así se nos queda bien unida. Si ves que te revilga como a mí, pues lo desrevilgas. Aquí no queremos que sea nadie tanto zudo como para estar mal colocado. Mira, en los extremos vas a poner este tipo de cierres a presión. Son muy sencillos, solamente tienes que apretarlo un poquito con los alicates. Y se queda de verdad súper sujeto. Estos de la antigua casa sala son los que yo mejor he encontrado así de calidad-precio. A ver, pones una arandela con mosquetón a un lado. Y en el otro lado no hace falta que pongas nada, porque lo puedes enganchar perfectamente al cierre. La siguiente evidentemente también es muy fácil. Consigue uno de estos tubitos, lo metes en un cordón, en mi caso un cordón azul, para que me haga juego con los demás. Y lo vamos a cerrar con cierres corredizos. No me voy a quedar mucho aquí a esplayar explicándote cómo se hacen, porque te lo he explicado en un montón de vídeos. Así que por aquí arriba te voy a dejar un link directo a esta explicación un poquito más detallada. Pero bueno, es muy sencillo y si se te dan bien los nudos, con esta explicación pues lo vas a poder hacer perfectamente. Y bueno, lógicamente al ser corredizo pues necesitas dos nudos exactamente iguales. Intenta que te queden siempre muy centrados, porque hay personas que no le queda centrado y bueno, queda un poco fea la pulsera. Así que si no tienes muy claro este nudo, prácticalo antes para que te quede bien. Mira, yo en cada uno de los extremos de esos sobrantes que te quedan a los lados, les he puesto una chafa para que me hagan de tope a la hora de abrir y cerrar ese nudo. Y ya está, ya tienes otra hecha. La siguiente, lógicamente también es muy fácil, tienes que conseguir estas bolitas que son rocallas normales, metes unos cristalitos en el centro y de nuevo pues la misma cantidad de bolitas que pusisteis al principio. Para cerrar esto vamos a volver a hacer nudos corredizos. Son muy fáciles, de verdad, si no te queda claro, recuerda, tienes el link un poquito más para atrás, así en la esquina superior derecha y ahí lo explico muchísimo más detenidamente. Es que os los he explicado tantas veces que ya me siento muy pesada, la verdad. Lógicamente pues tendrás que volver a hacer el otro nudo al otro lado y vamos a cerrarlo exactamente de la misma manera que hicimos con la pulsera anterior. Y para la última pues también es muy muy sencilla, tienes que conseguir este alambre, es un alambre rígido de memoria. Tienes que hacerle pues un arquito así con los alicates, te va a costar un poco porque este alambre es muy duro, pero bueno. Ahora tienes que engarzar por el otro lado pues todas las rocallas que te apetezca. Yo he hecho solamente una vuelta pero tú podrías hacer una pulsera con varias vueltas. En el otro lado vas a volver a hacer otro arito y mira, los tienes que enganchar de esta manera, te quedará una pulsera rígida. Puestas todas juntas, la verdad que en mi opinión no quedan nada mal, pero lo bueno de este tipo de pulseras es que las puedes combinar como más te apetezca según tu modelito. Si te ha gustado el vídeo por fin déjame un comentario y un super like que me hagas muy feliz. Suscríbete si es que no estás suscrito y dale a la campanita para que YouTube te recuerde todos los sábados que tienes un nuevo vídeo. Te mando un super abrazo de oso allá donde te encuentres y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias!